Hola gente, pues si, como pueden estar viendo aquí abajo en el nombre de este video es video promocional, es otro video promocional de un tema de decano el tema se llama Como yo te quiero se pueden asombrar también porque este tema es de cano con Lester Ojas una canción hecha por Master Pro productor que bueno, está en Cuba desde Cuba se hizo el tema con Lester Ojas y decano esto es un regalo que decano le está haciendo a todos los enamorados un día como hoy, 14 de febrero de parte de decano, de parte de mía y de Carly y de parte de todo el proyecto en The Party felicidades para todos los enamorados felicidades para todas las amistades también porque es el día de la moda y la amistad y nada, espero que pase un día lindo en familia, con amigos, con sus novias, con sus mujeres y para adelante que no es más nada mi gente y escuchen un pedacito del tema y como siempre aquí abajo les digo les voy a dejar el link en la descripción les voy a dejar el link de este tema en la descripción para que lo escuchen para que lo escuchen completito G-ique Ok Y-B-T. Y-B-T. Si tú me quieres como yo te quiero a ti Nadie va a alegarme de ti Nadie va a alegarme de ti Si tú me quieres como yo te quiero